Con una capacidad de mil galones y que viene a colaborar con Ciudad Neili y otros tres cantones de la región. Esa es la nueva máquina extintora que tiene este cuerpo de bomberos en corredores, la más moderna en toda la región sur del país. Reemplazando a la antigua M26 que por situaciones ya no está, ahora viene esta a complementar un trabajo más rápido y más eficiente a la hora de cada emergencia. Esta tiene capacidad de mil galones y tiene mil quinientos galonajes por minuto para atacar un incendio a la hora de que nos llamen o un accidente de tránsito que se encienda un carro y tengamos que actuar rápidamente. Otro de los aspectos que vino a mejorar este enorme vehículo es la capacidad de ocupantes que puede transportar a la hora de una emergencia. Sí, claro, esta unidad llega a cinco bomberos dentro de la cabina para que ellos se alisten y vayan con el oxígeno de una vez a la hora de atacar un incendio. Ya está lista, apenas salga cualquier emergencia ya está lista para actuar. Aunque está en Ciudad Neili, esta máquina estará disponible para brindar apoyo a otros cantones de la parte sur. Sí, de hecho es la más nueva que hay en toda la zona sur. Con esta unidad vamos a dar soporte a lo que es Colfito, Zambito y Palmar Norte. De la mano con este importante estreno, el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Neili envió un mensaje de prevención para evitar quemaduras durante el mes de la patria. Sí, claro, ojalá y ahora que viene el mes patrio también, los padres de familia contemplen no usar candelas, usen ahora la innovación que es LED para que los niños no se quemen y no hagan incendios y no pase a mayor consecuencia. Equipo nuevo y moderno que viene a colaborar en la importante labor que realizan los bomberos.